Grupo Metrópoli informa Un aplauso más fuerte para nuestro amigo Ricardo El día de hoy estamos dejando a todos los niños Lluvias, muy bien ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿No se oye? ¡Qué bueno! Pues me da mucho gusto saludarles, saludarlas a todas Darles la bienvenida nuevamente aquí a la oficina de gestión Con su amigo diputado Ricardo Rodríguez Y haciendo lo que mes con mes ha sido gratamente recibido por toda la sociedad En el Distrito 15 Y es un privilegio ser parte de este proyecto En el cual, reitero, tiene como objetivo ser punta de lanza en ayuda a la educación Porque sabemos que invirtiendo tanto tiempo como recursos, como dedicación en la educación Es como que esta sociedad va a seguir avanzando Entonces, desde el principio consideramos que este era un buen proyecto Y en realidad, estamos viendo que está funcionando Me siento muy contento, sinceramente, de ser partícipe de este proyecto Y nuevamente, dar la bienvenida con otro motivo Que es el festejo del día del lunes Entonces, yo quiero darles y brindarles un fuerte aplauso con gran afecto De parte de todo el equipo que nos hace favor de ayudarnos aquí en la oficina de gestión Tuvimos a bien comprarles unos pequeños obsequios y dulces para ustedes, para sus familias Para pasar un rato agradable aquí con unos pequeños concursos también con nuestras amigas las muñequitas Y darles, por supuesto, la bienvenida con su respectiva beca para todos ustedes del mes de abril Desde que iniciamos los trabajos de esta legislatura Siempre quisimos encalzar un proyecto en el cual pudiéramos brindar algún beneficio que hiciera realmente la diferencia Entonces, platicando con empresarios, platicando con algunas asociaciones civiles Dentro de ellas, convicción ciudadana por Tamaulipas Decidimos diseñar un programa que fuera encaminado a ayudar a estudiantes de escasos recursos Con un desempeño académico bueno A apoyarlos económicamente para que pudieran seguir continuando con sus estudios Entonces, a través de varias solicitudes de beca que hemos estado recibiendo Esta asociación civil evalúa de acuerdo a las necesidades y obviamente reitero al desempeño Entregar ciertos apoyos económicos que varían de acuerdo a la necesidad y al desempeño académico Oye diputado, ¿cómo escoges a las escuelas? ¿Al azar o ya tienes determinado programa? No, de acuerdo a las solicitudes existe un comité de evaluación por parte de esta asociación civil Evalúan la necesidad, sabemos que necesidades hay muchas Pero ellos de acuerdo a la necesidad económica y al desempeño académico del niño Se entregan estos apoyos económicos Reitero y sabemos que existe mucha necesidad Por eso seleccionamos a los que tengan más necesidad y se desempeñen en una forma correcta académica Diputado, ¿solamente a las primarias? Ahorita el programa solamente incluye el nivel básico que es educación primaria ¿Qué importaba respecto al implemento de los niños beneficiados, el apoyo del mes pasado a este mes? Apoyamos 5 niños más Y reitero el objetivo es que cada mes vayamos ganando adeptos de padrinos que vayan creyendo en este proyecto Y se vayan sumando con nosotros para poder hacer la diferencia Diputado, ya como de una manera personal ¿Qué satisfacción te deja, diputado? Es muy reconfortante saber que el trabajo en equipo puede hacer una gran diferencia Y más para los niños Muchas gracias, diputado ¡Gracias! ¡Gracias!